Dios te anda buscando, Él está tocando la puerta de tu corazón. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuántas pérdidas innecesarias nos evitaríamos si tan solo atendiéramos el llamado de Dios con suficiente tiempo. Lastimosamente muchos de nosotros ignoramos ese llamado o lo posponemos y decimos vendré al Señor después, le voy a abrir la puerta después, ahorita no tengo tiempo para eso. Y cuando queremos hacerlo, quizá hoy ya es demasiado tarde o venimos. El Señor dice, el que a mí viene yo no le echo afuera, pero venimos más sufridos, venimos más aleccionados por la vida, venimos más golpeados. El otro día hablaba con un hermano que dice que vino a la iglesia cuando él estaba más jovencito y que cuando lo invitaron, él se reía de la prédica, él se burlaba de los pastores, a él le parecía locura las enseñanzas de la palabra de Dios, él se expresaba muy mal de los cristianos, de los evangélicos y él decía, no, esas cosas no son para mí. A todos estos que están aquí les han lavado el coco, estos deberían de abrir los ojos y salir y disfrutar su vida. Estas cosas de la religión solo son manipulaciones y dice que se arrepiente una y mil veces de haber tenido esa actitud y de no haber aprovechado la gran oportunidad que Dios le estaba dando de evitarse todo el sufrimiento que le venía. No es que Dios lo castiga a uno y le manda a él el sufrimiento, sino que este mundo está lleno de problemas, está lleno de aflicción, está lleno de pruebas porque es un mundo caído. Allá afuera las personas aman al dinero y se matan unos a otros por él, se traicionan. Allá afuera las personas son materialistas, hay maldad en los corazones, incluso en nuestro propio corazón. Pero el punto es este, por eso el Señor nos hace la invitación que vengamos a él, porque este mundo sin Cristo no vale la pena. Decía Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, tenemos vacío en nuestro corazón, no tiene sentido la vida si no es con el amor y la protección de Dios. Pero este hermano en Cristo que en ese momento no había recibido al Señor, menospreció la palabra y fue y tuvo tanto dolor y tanto sufrimiento en la vida que llegó a pensar que iba a morir y que no iba a ser capaz de tener una oportunidad de volver a los caminos del Señor. Mucho después, ya divorciado, golpeado por la vida, con problemas económicos y deudas, con situaciones difíciles, volvió a venir a la iglesia. Ahí lo conocí yo y este hermano me daba testimonio que ese día que volvió, el Señor le habló a través del don de profecía. Alguien empezó a decir, bienvenido de regreso a casa, veo que vienes golpeado, veo que vienes herido, pero pasa adelante, cura tus heridas porque te he estado esperando. El Espíritu Santo da esos dones, ¿verdad? Y alguien que ni siquiera lo conocía comenzó a decir eso y él recibió esa palabra de parte de Dios y dice, pastor, lo único que lamento es no haber venido antes, no haberle abierto antes la puerta al Señor. A muchos nos pasa eso y en Cantares capítulo 5 se describe exactamente esa escena. Llega el amado de la novia, ¿verdad? Y llega a tocarle la puerta y en los primeros versículos vemos que le dice, ábreme porque estoy aquí afuera y me estoy mojando, ¿verdad? En el versículo 2 dice claramente, ábreme, hermana mía. La traducción de la palabra hermana ahí se puede traducir también como tesoro mío. Es decir, el Señor con tanto amor nos ha andado buscando. Pero mire la respuesta de ella en el 3. Ya estoy desvestida, ¿cómo me voy a volver a vestir? Estaba medio adormitada quizás, ¿verdad? Y le dice, no, ya me lavé los pies, no me quiero volver a desociar. Y entonces él todavía hizo el intento de entrar, pero el Señor es tan precioso que él no va a obligar a nadie. Si todavía no ha llegado nuestro tiempo, el Señor nos deja muchas veces en la dureza de nuestro corazón que sigamos nuestro camino. Y esta pobre mujer sufrió tanto por no haber abierto a tiempo la puerta de su amado. Después quiso buscar a Dios a su manera y vemos a partir del versículo 6 que lo buscaba y no lo hallaba. En el 7 sufrió tremendamente, la golpearon, le quitaron su manto. Y el resto del capítulo 5 se trata de describir las bellezas y la gloria de Cristo. Lo que principalmente sobresale es su divinidad y su hermosura. Por ejemplo, vemos en el versículo 10, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000 su cabeza como oro finísimo. El oro representa en la Biblia siempre la excelencia y la divinidad o la pureza de nuestro Señor Jesús. Él es 100% Dios, 100% puro y 100% hermoso. Pero muchas veces no le abrimos la puerta porque tenemos un velo en los ojos que no nos permite contemplar la gloria y la hermosura de nuestro Señor Jesús. Pero cuando usted oye mensajes como este, el Espíritu Santo quita el velo y podemos tener ojos para ver y oídos para oír la palabra de Dios. Sobresalen también las dulces palabras de nuestro Señor Jesús. Mire el versículo 13, habla de sus mejillas que tiran una especie aromática, sus labios dice que destilan una mirra fragante. Siempre hablando de las palabras del Señor, el 16 habla de su paladar dulcísimo y codiciable, ¿verdad? Las palabras de Jesús que las encontramos en la Biblia, en las predicaciones bíblicas, son palabras de vida. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Otras excelencias y glorias de Cristo son su poder y su fuerza. Mire, en el versículo 14 habla de las manos y en otra versión habla de los brazos del Señor Jesús. Es poderoso, muchos lo presentan como un Dios débil, indefenso, cuando lo crucificaron porque Él puso su vida y no se defendió. Sin embargo, no debemos confundirnos, Él es el Dios todopoderoso que voluntariamente fue a la cruz y puso su vida, pero resucitó, fue exaltado hasta lo sumo y Él es poderoso. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. No hay nada difícil para Él, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es admirable consejero, su inteligencia no tiene límites. Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y ahí sigue hablando de su cuerpo en el 14, de sus piernas como columnas en el 15. Es decir, el Señor está en todos lados, es poderoso, es omnipotente, es sabio y nada es imposible para Él. Él es poderoso y glorioso para salvar. Y termina diciendo al final del 16, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Que el Espíritu Santo te permita hoy contemplar la gloria y las bellezas y las excelencias de Cristo y que quite la dureza de tu corazón para que le abras hoy mismo la puerta antes que sea demasiado tarde.